La jornada de vacunación que están llevando a cabo las autoridades del Ministerio de Salud hasta el 30 de abril del presente año es una gran oportunidad de la población para prevenir las enfermedades, entre ellas las respiratorias viral y las bacterianas, señaló médico. Todo esquema de vacunación tiene un propósito específico que X o Y enfermedad no la afecte a una persona. En esta oportunidad van a tener la posibilidad de vacunarse para prevenir enfermedades respiratorias. Como especialista en salud pública puedo decirles que la vacuna contra la tuberculosis es buenísima, es decir, lo protege a uno, sobre todo en zonas donde son endémicas, sobre todo en gente que duerme en el suelo, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el vacilo escupe uno y dilata tiempo en morir y a veces no muere, pues. Entonces tenemos la posibilidad de infectarnos con el vacilo de la tuberculosis. La otra enfermedad que también va a tener su vacuna disponible en esta jornada, yo le diría la jornada de las 17, pues es sobre todo la del neumococo. Lago se remarcó si puede vacunarse una persona si anda con alguna enfermedad. Normalmente la persona debe estar asintomática, es decir, aquella persona que tiene fiebre, que está con calentura, pues lógicamente recuerden de que en algunos casos no hay contraindicaciones, pero en estos casos de que solo el hecho de aplicarse la vacuna produce alguna reacción secundaria, como puede ser dolor en el sitio de la vacuna, ¿verdad? Y en algunos casos alguna febrícula y en otros casos, pues, se dispara más allá de 37 grados, que se controla, que se controla precisamente con medio físico y en alguna ocasión con antipirético, es decir, medicamentos para la calentura. Sin embargo, pues usted tiene que consultarle al vacunador, ¿verdad? El que anda ahí vacunando y decirle, tengo esto y esto y esto y ahí se tomará la decisión, pues sí. Le dice, espérese que le pase esta crisis y en cuanto se recupere, usted vaya a tal lado, me imagino que así puede ser. La campaña tiene como objetivo principal prevenir unas 17 enfermedades. Noticias 12, Darlen Tellez.